De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar Ni que me rueguen ni rogar Ha sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco Y te agradezco lo que hemos compartido Y hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Te doy mi adiós Te doy mi adiós Y lo tienes Ser feliz, feliz, feliz Como ninguna Y desde ahora mismo yo me voy De mil amores ¡Gracias!